Entendiendo la macroeconomía, ¿qué vamos a ver hoy? Si se devalúa el peso en un 100% respecto a la moneda norteamericana, ¿qué puede pasar con el valor de las propiedades? Mi nombre es company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. El tipo de cambio entre el dólar y el peso ha tenido un protagonismo en nuestra economía a lo largo de la historia que nos obliga a tener dos bolsillos. Por un lado gastamos en pesos y por otro lado pensamos en dólares. La ley de oferta y demanda demuestra que si sube el precio de un bien, su cantidad demandada disminuirá. Sin embargo, como suele pasar muchas cosas en la Argentina, esta ley económica universal no se cumple con el dólar. ¿Es esto posible? Sí, es posible. Observemos el siguiente gráfico. Desde el 7 de septiembre del año 2013, el dólar aumentó 656% y la demanda del billete no para. Prueba de ello es el nivel de endeudamiento actual a nivel país y el auxilio del Fondo Monetario Internacional. No había más dólares para cubrir la demanda. Y esto, sin embargo, no afectó el precio. El dólar está íntimamente relacionado con el mercado inmobiliario argentino. Movimientos bruscos en variables macroeconómicas como la inflación, el déficit fiscal, el déficit en la balanza comercial, el consumo y movimientos bruscos en la tasa de interés, entre otras variables, inciden en el valor del dólar y, por ende, impactan directamente en el valor del metro cuadrado. ¿Cómo afecta esto al mercado inmobiliario? ¿Cuál es la relación del tipo de cambio real y el valor del metro cuadrado? Y hablamos del tipo de cambio real, pues el mismo surge de la interacción de variables claves macroeconómicas que nos permite relacionar dicho índice con el mercado inmobiliario. El tipo de cambio real es la relación entre los precios en el extranjero expresados en moneda nacional con respecto a los precios nacionales, descriptos por la fórmula que allí se indica. R es el tipo de cambio real, lo que queremos calcular. E es el tipo de cambio nominal, hoy, por ejemplo, 40 pesos por cada dólar. P sub E, nivel de precios en el extranjero, y P sub N, nivel de precios en el país local, en este caso, Argentina. Como muestra el siguiente gráfico, el tipo de cambio real entre el dólar y el peso argentino descayó a mínimos históricos a partir del año 2001. Lo mismo sucedió con países vecinos. En palabras sencillas, el tipo de cambio real es el que nos indica si los productos locales son baratos o caros respecto del mundo, en este caso, comparándolo con productos de Estados Unidos. Si el tipo de cambio real baja, quiere decir que los productos locales se hacen más caros, mientras que si el tipo de cambio real sube, significa lo contrario. Esto es que nuestros productos son más competitivos. Es muy importante conocer cómo se comporta el tipo de cambio real a través de una correcta interpretación de sus componentes. Toda vez que está determinado por el tipo de cambio nominal y la inflación local, dos garioles que fueron, son y han sido protagonistas de la historia económica argentina y por ello, conociéndolas, podría inferir qué puede llegar a pasar con el valor de las propiedades, pues históricamente, el tipo de cambio real y el valor del metro cuadrado van en direcciones opuestas. Cuando uno sube, el otro baja. Lo que nos lleva a interpretar en lenguaje coloquial es que si el tipo de cambio real baja de un año a otro, indicaría que el valor de una propiedad subirá. Si el tipo de cambio real sube, entonces el valor de las propiedades bajará. Y si el tipo de cambio real se mantiene sin cambios, el valor de las propiedades no sufrirán modificaciones. Con una devaluación del 100% en lo que va del 2018, el valor del metro cuadrado medido en dólares, ¿cómo se comportará? Te lo mostramos en el siguiente video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.